Las refacciones patito no son seguras, se refacciones originales. El creador de la bujía es Bosch. Mejor arranque y mejor desempeño. Sey, entrega la velocidad de Fórmula 1. Fórmula 1 Muchas gracias por la entrevista, mis amados Sergio. Como siempre, es un placer. La verdad, estamos muy contentos porque estamos en este momento haciendo tres lanzamientos muy importantes en nuestra empresa. Grupo Solana se complace en invitar a todos los clientes a que conozcan nuestra nueva Encore 2017 totalmente renovada. Tenemos aquí, justo detrás de nosotros. En la parte de acá, detrás de nosotros. Tenemos planes muy interesantes que son, sin comisión por apertura, del 28 al 31 de octubre tenemos esos planes. Tenemos una gama renovada también en lo que es Acadia 2017 en GMC. La verdad es que la Acadia 2017 es la primera generación en esta línea totalmente también renovada. Como tú bien la conoces. Estrena plataforma. Estrena plataforma. Estrena plataforma. Tiene la parte de la característica de su emblema, lo que es GMC en la parrilla. Pero viene con más estilizada, un poquito más europea también la parte norteamericana que se va manejando junto con eso. Y también tenemos en Cadillac, tenemos la X-T5, la nueva 2017. Tenemos tres lanzamientos muy importantes. Encore en Buick, en la familia Buick. Acadia en GMC 2017. Y la X-T5 en Cadillac. La X-T5 estéticamente me encanta. No la he manejado todavía. Los amigos de México les pido y no me lo mandan, Raymond. Ejerce presión ahí, man. Te vamos a ayudar con todo gusto. Para que puedas manejarla, con todo gusto. Perfecto, muchas gracias. Ahora, platícanos un poquito más al detalle de Ancore. ¿Qué trae de novedad para 17? La Ancore trae una novedad en todo lo que es la parte de facelit en la parrilla principal. Trae unos LEDs que anteriormente no se tenía como tal. Trae unos rines diferentes también en la parte del diseño. Tiene un mejor rendimiento, viene con mejor potencia. Es una camioneta que viene también con la parte trasera ya un poco más estilizada y también con LEDs. Algo que se va innovando mes con mes y año con año con la marca. Entonces, lo que estamos buscando es que también tenga un beneficio de un plan especial de conversión sin apertura. Lanzamiento al 100%. Es la más económica del segmento de envío. Debe ser tu reina de ventas. Es mi reina de ventas y es la que hemos roto récords en los últimos seis meses en lo que es el canal. Y hay más equipo también, imagino. ¿Ya tiene CarPlay, por ejemplo? ¿Android Auto? Sí, tiene Android. Tiene el CarPlay, tiene el Android Auto. Trae también lo que es la parte de localizadores. Trae un turbo integrado. Es 1.8 el motor. Es cuatro cilindros. Es una camioneta que realmente viene con toda la tecnología. Y es una camioneta que quedó realmente más bonita que la anterior. A la gente le gusta porque es compacta, es económica. Tiene esos niveles determinados que la ponen por arriba de prácticamente todas las camionetas de ese tamaño. Yo creo que si buscamos una competencia directa, directa para la Corp, como que no hay. No tenemos. Realmente en este segmento, por el tipo y características en canal de lujo, no tenemos un segmento que compita. La parte importante también que tenemos en Encore es que es una camioneta que es totalmente estilizada y muy aerodinámica. La verdad es que es lo mejor que hemos tenido en este momento como tal. Tenemos el lanzamiento también en la agencia, en nuestro grupo Solana. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias Raimundo por tu explicación. Gracias por invitarnos aquí al grupo Solana a platicar de las novedades de la marca. Gracias. Muy bien amigos, estamos ahora con Moisés Valera. Vamos a platicar sobre Suzuki, que tiene un par de novedades muy interesantes. Una de ellas es la que tenemos aquí a un lado, la nueva Suzuki S-Cross, que viene incluso con un motor turbo, Moisés. Así es, efectivamente. Te presento uno de los nuevos bebés. Esta es nuestra nueva S-Cross, que a partir del modelo 2017 incorpora un motor turbo. El frente es totalmente nuevo, esto le da un aire deportivo. Es una camioneta totalmente diferente al modelo que se manejaba hasta el 2016. Si bien no es un cambio generacional, es lo que se le conoce como facelift, pero adicional incorporamos un motor turbo que nos da un rendimiento de combustible, una potencia, una transmisión. ¿Qué potencia tiene, perdón? La versión turbo trae 138 caballos, pero trae 162 libras-pie en torque. Muy buen torque. Muy bueno. Eso te da un empuje, una respuesta inmediata, ¿sabes? ¿Cómo andamos de precio en esa versión? La versión turbo se maneja solamente en la versión GLX y está en $339,990 pesos. $339,990, perfecto. Ahora, sí, la S-Cross es, digamos, la novedad porque se renovó el frente, etc., pero la consentida de Suzuki es la Vitara, ¿no? Es tu campeona de ventas, es lo que todo el mundo quiere ver en la agencia. Así es, definitivamente. Y sabes que no solamente es la campeona en mis ventas, sino que hoy por hoy es la camioneta que por equipamiento, desempeño, por confort, por rendimiento de combustible, es líder en su segmento. Adicionalmente, en ese modelo 2017 incorporamos también la motorización turbo. Se maneja aspiración normal y ahora en la nueva versión en turbo en 2017. Ahora, ese motor turbo que trae la Vitara es el mismo de la S-Cross, también de 138 caballos. Es correcto, efectivamente trae 138 caballos también y lo padre es que es un motor 1.4 litros. Las personas dicen, wow, ¿cómo un motor 1.4 litros puede mover una camioneta tan grande? Bueno, es tecnología, ¿sabes? Es una camioneta muy ligera, pesa tan solo 1.150 kilos. Entonces, el desempeño es un automóvil de pista, literalmente. Es lo que mencionas, es lo que mucha gente no sabe, lo que pocos toman en consideración. El hecho de que lo más importante que el número final de potencia es la relación peso-potencia. Es cuántos kilogramos tiene que cargar cada caballo de fuerza. Y en el caso de la Vitara, como mencionas, son muy poquitos kilos los que tiene que cargar cada caballo. Y al poner un turbo, motor de 138, con un motor de 138 caballos, incluso a la altitud, como la de Guadalajara, 1.600 metros. O incluso si vas a Toluca, por arriba de 3.000, no le pasa nada, porque la potencia realmente es la potencia neta, la potencia real. Efectivamente, fíjate que la semana pasada estuvimos en el lanzamiento justamente. Y nos tocó manejar la versión turbo con tracción en las cuatro ruedas en Toluca. Y sabes que el desempeño era sorprendente, porque no pierdes potencia, traes tracción en las cuatro ruedas, entonces no derrapas, traes la potencia íntegra que son los 138 caballos y un torque de 162 pies. Entonces, en cuanto tú pisas el pedal y a las 2.000 revoluciones, sientes el turbo que entra y vamos, no te detiene nadie, ¿no? Ahora, ya el tiempo se nos viene encima, pero no quiero llamar a corte antes de que me digas cuánto cuesta la Vitara Turbo. Mira, la Vitara Turbo, se los dejo en suspenso, es un excelente precio, ronda los 300.000 pesos, arribita, más o menos. Lo que yo los invito es, visítenos en la concesionaria, hagamos la prueba demo. ¿Sabes tú qué? La prueba demo es el secreto, o sea, si no, digo, si te pruebas unos zapatos, ¿cómo no probarte una camioneta que trae una potencia excepcional, equipamiento y desempeño? Entonces, los invito, vamos. Hecho. Muchas gracias, Moisés. Vamos a un breve corte y ahorita regresamos con más aquí en La Cochera. Las refacciones patito no son seguras, sin refacciones originales. Para esta temporada de calor, solo lo mejor en radiadores, termostatos, bombas de agua, mangueras, depósitos, sensores y más. A los mejores precios. Save entrega a la velocidad de Fórmula 1.